Ok, vámonos. Tú padrísimo hoy, ¿no, gordo? Sí, padrísimo. Sí, padrísimo, mi amor. Sí, guau, qué padre. Vámonos todos. Vámonos, Lana, vámonos, pocho, vámonos. La madre de cómo voy a bajar de aquí. Seguimos con el chisme del bueno. Acapulco Shop, el único panel de opinólogos, expertos en descontrol. Que discutirá, analizará y enfrentará a los integrantes dentro y fuera de la casa de Acapulco Shop. La conpeda lo puede todo. Con Dania Méndez, vaya, vaya. Y Fernando Lozada como conductor estelar. Este soy yo, güey. Cuatro invitados y todo el chisme que te puedas imaginar. Mira, comiéndome las uñas de los verbes por lo que viene. Acapulco Shop, domingo, 9 p.m. México, 10 p.m. Colombia. ¡Qué buena historia! Pero no todo fue felicidad con Chiquitín. Él tenía una enfermedad muy seria que se llamaba S. explosivo. Por la S. explosivo, Chiquitín usó mañana hasta los 12 años. Y la verdad, Chiquitín. ¡Ay, chiquitín! Váyanse calmando, que ya llegó el papu. En el próximo episodio de Acapulco Shop. ¿Qué sí? Arrancamos con besos de tres. Este que anda repartiendo besos, ya no se la ve él, se la ve lón. Aunque ellas no sepan. ¡Invitadas de más! ¡Se metió un peje lagarto! Y de menos. Del mismo lado no estamos, Chiquitín. Dime si direte. ¿Vas a llorar? Que terminarán mal. Ahora sí, gala. Muy mal. Me pidieron que entrar. Acapulco Shop, 9 episodios, martes, 10 p.m. Faltan menos de tres meses para que se acabe el año. Por eso en Open English nos pusimos de tu lado con una oferta especial. Para que logres esa gran meta de ser bilingüe. Con nuestras clases en vivo y profesores nativos, todavía estás a tiempo de cumplirla. Aprovecha. Si empiezas hoy, el año que viene ya estarás hablando inglés. Inscríbete hoy en OpenEnglish.com. ¿Cómo que tienes una miradora secreta? Voy a llevar a tu casa mínimo, cuéntame el chisme completo. De repente todo cambió. Ni siquiera sé quién soy yo. No te conozco, por favor. Háblame de ti. Lo aplicas como jabón y luego lo dejas unos segundos como mascarilla. Su fórmula con carbón y ácido salicílico y glicólico, reducen granitos y poros abiertos. Las arrugas gravitacionales por primera vez se reducen de manera especial con un maquillaje. Nueva Cicatricure Go Lift, base de maquillaje. Combina péptidos con oro, calcio y silicio que generan un efecto lifting a la vez que cubre uniformemente la piel. Logra un acabado natural reduciendo arrugas gravitacionales. Nueva Cicatricure Go Lift. ¿Pero cómo crees que se va a quedar a dormir en la casa, Gaspercita? Te rompiste el brazo, abuelo. No importa, chiquitín, me puedes romper lo que quieras, pero estoy feliz porque estás vivo. Pues sí, güey. Aparte como que engordó un poquito Miki, ¿eh? ¿Neta? Ahora sí, literalmente tiene la forma de un sol. Oye, y mínimo buena gente. Oye, ¿ya viste lo de la pasita? ¿Qué? Que rentó el departamento debajo de nosotros, güey. ¿Cómo crees? Te lo juro, güey. Ojalá, si el abuelo no sabe nada. ¡Leta! Bienvenidas mis queridas Trucu-Tru. Espero que les hayan servido mis consejos del día de hoy. Esto fue todo con Mane contra el Mame. El único lugar donde ninguna pregunta es pendeja. Y no se olviden de ver Super Short todos los martes a las 10 p.m. solo por MTV. Y recuerden que estos consejos les doy porque su amiga Mane es hoy. Gemma Nye estuvo hablando con Miranda durante los últimos siete años. En pedales. Inigualables que han existido jamás. No recuerdo ni de pedo, güey. ¡Me les caso, pinche zorra! Estoy gozando cada segundo. Mucho bla, 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 lo único que quieres coger. Vamos a empezar. Acapulco Short. Nueve episodio. Martes, 10 p.m. Por más de 500 pesos al mes puedes ver series de política en las plataformas más conocidas. Mientras que por 69 pesos al mes tienes acceso a todas las notas y reportajes de política. Escritos por las plumas más reconocidas de México en El Universal Plus. Por solo 69 pesos al mes. Suscríbete a El Universal Plus. La nueva plataforma informativa de El Universal. Más notas de las plumas más reconocidas. Más reportajes y más contenido. Del periódico más objetivo de México. Suscríbete en eluniversal.com.mx. Me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. Si el dolor es crónico, no puedes olvidarte de él. Desde el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología recomendamos Salitriple. Su fórmula con diclofenaco y complejo vitamínico B tiene triple acción. Desinflama, relaja las fibras nerviosas y alivia el dolor. Ya no me duele, ya no me duele. Salitriple. Un refresquito, por favor. Tómense un Suerox. Son ocho iones esenciales con los que van a recuperar sales y minerales. Además, no tiene azúcar. Suerox, hidratación saludable que se siente. Adivina, ¿quién ha vuelto? Sí, la sospechosa. Debería haber un grupo de ayuda para las personas a las cuales las afectaron. Tenemos que pensar en la mejor manera. Ella vendrá. No puede resistirse al drama. La familia Shaw regresa. Ahora el menos diez en el aire acondicionado que va a empezar el verano carioca. Para probar que la pasión por el descontrol no cambia. ¡Ya es verano! Mamá, está de vuelta. ¿No viene Patrick juntos? ¡Oye, hombre! ¡Sálvese quien pueda! No hay quien nos pare. Y Jessica se vuelve una fiera. ¡Ciencia! Solo quiero salir de aquí. Y Nati es la reina del desmadre. ¡Mamá! ¡No! ¡Basta, basta! ¿De qué te rías? Rick está en llamas. Y esperen, porque esta vez voy a dar mucho trabajo. Y Vic está en shock. ¡Ah! Integrantes novatos a la orden. ¡Uhú! ¡Cuidado, soy adictiva! Con un boss listo para mandar. Yo soy el boss este verano. ¡Ah! ¿Tú eres el boss? Así que no te puedes perder ni un segundo de Río Short. Estreno lunes 17 de octubre, 10 pm. Doble episodio. Cha, 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 cha. Seguimos con el chisme del bueno. Acapulco Shock, el único panel de opinólogos. Expertos en descontrol. Que discutirá, analizará y enfrentará a los integrantes dentro y fuera de la casa de Acapulco Shock. La conpeda lo puede todo. Con Dania Méndez. Vaya, vaya. Y Fernando Lozada como conductor estelar. Este soy yo, güey. Cuatro invitados y todo el chisme que te puedas imaginar. Mira, comiéndome las uñas de los nervios por lo que viene. Acapulco Shock, domingo, 9 pm México, 10 pm color. Ashley me dijo que está lista para encontrarse con nosotros, llamémosla. Váyanse calmando, que ya llegó el papu. En el próximo episodio de Acapulco Shock. Que sí. Arrancamos con besos de tres. Este que anda repartiendo besos, ya no se la ve él, se la del on. Aunque ellas no sepan. Invitadas de más. Se metió un peje lagarto. Y de menos. Del mismo lado, no estamos, chiquita. Dime si direte. Vas a llorar. Que terminarán mal. Ahora siga. Muy mal. Me pidieron que entraran. Acapulco Short, 9 episodio, martes, 10 pm. Deja de usar ahí lo mismo que usas en el cuerpo. El pH de la vagina es ácido. Y los jabones en barra tienen un pH diferente. El jabón íntimo nosotras tiene ácido láctico que mantiene el pH balanceado. Previene malos olores y la protege. Limpia y cuida como debe ser. Soy ginecóloga y también lo uso. Usa la marca experta en tu zona B. ¿Crees que ver así es normal? Muchos niños creen que sí, porque así han visto toda la vida. Ojo con sus ojos. Si tiene dolores de cabeza continuos, se inclina para leer o se talla constantemente los ojos, es muy probable que necesite lentes. Conoce más en verbien.org.mx y acude a un especialista para realizar una prueba. ¿Cuánto te dura ese rastrillo? No sé. Basura. Y esa crema. Ahora vas a volver a usar. Esto es gruma. Científicamente comprobado, el rastrillo que más dura. Ha durado hasta seis meses. No necesitarías comprar cremas. Grumen. Lo que dura está carbón. ¿Tu maquillaje puede combatir granitos y puntos negros? ¿Puede protegerte del sol? ¿Puedes dejarlo toda la noche? El mío sí, porque es maquillaje asepsia. Con tecnología micronizada que se adhiere perfecto a la piel. Para una cobertura de apariencia natural que dura hasta ocho horas. Asepsia. Experto en limpieza. Ashley, ¿estás bien? Estoy bien. Esto podría ser decisivo para su relación. ¡Súban! ¡Vamos a tragar! ¡Deja! Esta temporada de Acapulco Short, nos vamos con todo. ¡Empiezo las vacaciones! Puerto Vallarta será la sede de los momentos más picantes. ¡Ah! Tengo que controlar mi putería. Como que se la quiere chingar. Yo vine a meter el rifle. Estoy buscando por dónde. Dramáticos. Se pronostica caos. Yo sí te puedo partir tu puta madre, güey. Yo ya ando bien pedales. Inigualables que han existido jamás. No recuerdo ni de pedo, güey. ¡Me les caso, pinche zorra! Te estoy gozando cada segundo. Mucho bla, bla, bla. Lo único que quiero es coger. Vamos a empezar. Acapulco Short. Nuevo episodio. Martes, 10 p.m. Martes, 10 p.m. Muchas cosas no cuadran. Que comience la pesca. ¿Hacia dónde llevará la verdad Daniela y yo? Cuando Catfish U.G. continúe. No puedes acceder al celular de nadie. ¿Qué es lo que está ocultando este chico? Eso es muy sospechoso. Con ayuda de algunos invitados especiales en el camino. ¿Está ya? ¿Está ya? Se acabó el tiempo, amigo. ¿Fue por venganza? Por Dios, viejo. Quiero respuestas. Catfish U.K. Nuevo episodio. Sábado al mediodía. Por MTV. Solo quiero seguir adelante junto a Kira en mi vida. ¡Adiós! 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 Próximo episodio de Acapulco Short. ¡Que sí! Arrancamos con besos de tres. Este que anda repartiendo besos, ya no se la ve él, se la ve el on. Aunque ellas no sepan. Invitadas de más. ¡Se metió un pejelagarto! Y de menos. Del mismo lado no estamos, chiquito. Dime si direte. ¿Vas a llorar? Que terminarán mal. Ahora sí ganan. Muy mal. Me pidieron que entraran. Acapulco Short. Nuevo episodio. Martes, 10 p.m. Jordi Short. Temporada de reuniones. Estreno miércoles 12 de octubre, 11 p.m. Soy Pierre Jambour, tengo 29 años y soy de Venezuela. Un familiar me habló de Open English y tomé el curso por un año. Hubo un cambio gigante en inglés. Ahora trabajo en marketing digital, específicamente en S&M. Y trabajo para una agencia que maneja las campañas de Google. Gracias, Open English y felices 15 años. Tú también puedes cambiar tu vida. Inscríbete ya en openenglish.com. ¿Cómo que tienes una miradora secreta? Voy a llevar a tu casa mínimo. Cuéntame el chisme completo. De repente todo cambió. Ni siquiera sé quién soy yo. No te conozco. Por favor. Háblame de ti. El estrés, estar sentado por horas, alimentos irritantes, estar mucho tiempo en el baño, pueden provocar una crisis de hemorroides. Si sientes arduo. Bueno, Acapulco Shop, el único panel de opinólogos. Expertos en descontrol. Que discutirá, analizará y enfrentará.